Música Micronoticiero Alas Azules Música Tras la declaratoria del estado de emergencia, las fuerzas armadas integradas por el Ejército Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú conjuntamente con la Policía Nacional resguardan el orden del país en general restringiéndose el paso de personas y vehículos exhortando a la población para que acaten la inmovilización social obligatoria decretada por el gobierno en busca de frenar el denominado coronavirus El presidente de la República Martín Vizcarra anunció la noche del domingo el estado de emergencia por 15 días con el cierre total de la frontera por el COVID-19 cuyos casos confirmados se elevan día a día Con esta medida quedaron suspendidos los derechos constitucionales como el libre tránsito y reunión de personas Sin embargo el gobierno garantizó el funcionamiento de los servicios públicos esenciales así como de los supermercados, farmacias, bancos y el transporte de cargas y mercancía El personal de la Fuerza Aérea del Perú liderada por el comandante general de la FAB General del Aire Rodolfo García Esquerre salió a las calles para concientizar a la población y exigir que retornen a sus hogares como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus Mientras la ciudad se lista para descansar El personal de la Fuerza Aérea del Perú en Lima y provincias monitorea la situación del estado de emergencia nacional protegiendo a la población a la que nos debemos Juntos saldremos adelante La Fuerza Aérea del Perú agradece a los ciudadanos responsables que colaboran con las autoridades al ser intervenidos y por ser cumplidores de las disposiciones emitidas por el gobierno central Del mismo modo exhortan y cada vez exigen a quienes aún no respetan las normas a ser acatadas por su propio bien Nos sumamos a la iniciativa de un símbolo que nos mantiene unidos y nos recuerda a todos que juntos enfrentamos la adversidad que sin unión no ganaremos esta batalla ¿Te unes a nosotros? Dirección General de Personal El Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú durante décadas realiza un trabajo silencioso de autoabastecimiento de algunos insumos médicos para el personal Hoy, con esfuerzo e iniciativa, produce el alcohol en gel un producto tan escaso que ha cobrado una particular relevancia ante la expansión del coronavirus Este producto será distribuido en el personal militar que se encuentra trabajando en las calles así como los centros médicos de la institución y unidades desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país a fin de que les permita prevenir y proteger su salud Esta medida será adoptada mientras dure el estado de emergencia nacional Comando de Operaciones Un avión Liar Y36A en coordinación con el Ministerio de Salud trasladó personal médico de esta institución desde las ciudades de Arequipa y Cusco hacia la capital con muestras de hisopado de COVID-19 para el análisis correspondiente La Fuerza Aérea del Perú una vez más pone a prueba su profesionalismo y preparación cumpliendo su misión a carta cabal Un avión Spartan C-27J transportó de Lima a Chiclayo 4.3 toneladas de equipos de protección para el personal de Esalú Lambayeque El personal de Grupo Aéreo Nº 6 descargó las cajas conteniendo mascarillas guantes, mandilones y cubrezapatos entre otros materiales empleados para el combate del COVID-19 Del mismo modo se descargó 300 kilos de equipo de protección para las patrullas del Ejército del Perú Asimismo, a solicitud del Ministerio de Salud también trasladó 2.5 toneladas de medicinas a Iquitos para atender a los pacientes con el coronavirus COVID-19 y dengue que habita en este lugar Personal del SAMU y la tripulación de avión Liarjet 45XR de la Fuerza Aérea trasladó de emergencia a un menor de 7 días de nacido de Tacna a Lima debido a una complicación de nacimiento en el abdomen del bebé Anteriormente también fueron evacuados dos pacientes de Pucallpa a la capital a fin de recibir tratamiento médico En el marco de la operación Alas de Esperanza médicos de la Sanidad y el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú brindaron atenciones de salud a las familias del distrito de Alto de la Alianza y Samegua que resultaron afectadas por los huaicos en la región Tacna Los médicos también atendieron a los pobladores casa por casa de la zona de altura de la quebrada del diablo Este ejercicio tiene por objetivo atender las necesidades de la población que vive en situación de pobreza exclusión o vulnerabilidad optimizando las condiciones de salud calidad educativa y de bienestar La tripulación del helicóptero Volkov y personal de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea del Perú realizaron en la base aérea de Punta Lobos un entrenamiento de búsqueda y rescate en el que se entrenaron procedimientos a seguir en caso de producirse un accidente aéreo empleando patrones de búsqueda intersecciones en repel y evacuaciones aeromédicas como primera respuesta Dirección General de Educación y Doctrina Por quinta vez consecutiva la Fuerza Aérea del Perú a través de los alumnos del tercer año del Instituto Tecnológico Aeronáutico ESOFA participó en la campaña nacional Hazla por tu playa que busca generar una respuesta emocional que impulse una serie de acciones conscientes y motiven cambios en nuestros hábitos de consumo en esta ocasión se ocuparon de la playa Agua Dulce en Chorrillos Dirección General de Logística Con el objetivo de complementar la vigilancia que ejercen las fuerzas armadas y policiales en las calles sobre el cumplimiento del estado de emergencia nacional los drones del Centro de Investigación y desarrollo de proyectos sobrevuelan puntos estratégicos transmitiendo imágenes en tiempo real y útiles para las autoridades correspondientes El 571 MSAS Mobility Support Advisory Squadron de la USAF dictó el curso Gestión de Logística Aérea al personal de la Especialidad de Abastecimiento de la Fuerza Aérea del Perú Algunos de los temas desarrollados fueron manejo y control oportuno manipuleo de mercancías peligrosas y seguridad ambiental entre otros La Fuerza Aérea del Perú a través del Servicio de Intendencia está fabricando tapabocas de tela para los efectivos que salen a las calles a resguardar el orden público durante el tiempo que dure el estado de emergencia debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 Región Sur De acuerdo con las disposiciones decretadas por el Gobierno Central el personal del Ala Aérea Número 13 mantiene vigilante custodiando el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa Igualmente el jefe del destacamento aéreo de Tacna realizó un despliegue de personal militar al Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Iriani Santa Rosa para apoyar el trabajo de las autoridades durante el estado de emergencia nacional El personal del Grupo Aéreo Número 2 y Grupo Aéreo Número 4 organizaron patrullas para apoyar a la Policía Nacional en las localidades de Cocachacra Santa Rita de Siguas San Camilo y San José de la Joya para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en cumplimiento de las medidas de emergencia nacional Región Oriente Los alumnos que siguen el curso de supervivencia en la selva en la base aérea de Santa Clara recibieron una carga de alimentos lanzados desde el avión DHC Twin Otter Esta acción que permite proveer suministros al personal desplegado en tierra también se utiliza en acciones humanitarias y situaciones de emergencia El Agrupamiento Aéreo de Tarapoto apoyó al Hospital Regional de la Zona para el traslado armado e instalación de carpas de campaña en los exteriores del nosocomio como medida ante la amenaza del COVID-19 Especial Más de 300 pasajeros que quedaron varados en Lima fueron trasladados hacia Arequipa y viceversa en los aviones Boeing 737-500 y Hércules L-120 de la Forza Aérea del Perú previo chequeo médico a cargo de especialistas del Ministerio de Salud quienes procedieron con los descartes necesarios así como la toma de temperatura antes de abordar la aeronave Estamos ante los ojos del mundo un ciudadano extranjero que se quedó en el Perú debido al estado de emergencia nos hace llegar su sentir tras tener contacto con el personal de la Fuerza Aérea del Perú Este es el camino y nuestra recompensa Retén policial para el supermercado Súper educados los militares la verdad me saco el sombrero Me tocaron FAP Quiero que me cuiden toda mi vida recontraeducados un lujo Peruanos aplauden para agradecer a las Fuerzas Armadas Policía Nacional y Médicos Vamos, vamos Perú son las frases que se escuchan todos los días a las 8 de la noche de los vecinos de los distritos limeños que salen a sus balcones y ventanas para aplaudir como una muestra de agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas Policía Nacional Médicos Enfermeras y todos aquellos que están luchando contra el coronavirus en este estado de emergencia nacional ¡Viva nuestra querida Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! Y para despedirnos 3-1 por nuestro rico Perú ¡Jiji! ¡Rá! ¡Jiji! ¡Rá! ¡Jiji! ¡Rá! Todos juntos Perú y señores Perú se levantan ¡Nunca nos caeremos! ¡Tierra de reyes! Hasta mañana 11 puntos de la noche señores tenemos una chica con el Perú ¡Todos aplaudir! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Alas de Historia El grupo aéreo número 4 fue creado el 3 de enero de 1977 y se inauguró el 28 de enero de ese año en la base aérea La Joya en Arequipa Su primer comando fue el coronel FAB Osvaldo Sarabia Peña Esta unidad de combate destinada a la custodia y vigilancia de la región sur del Perú tuvo como su primer avión a los A-37B que hasta mayo de 1980 cumplió misiones en dicha zona siendo reemplazados por los Sukhoi 22M de fabricación soviética Asimismo recibieron material de defensa aérea que sirvió para elevar el poderío aéreo en esta región de nuestro territorio En octubre de 1986 los Mirage M2000 de fabricación francesa arribaron a esta ciudad y con ellos todo un personal especializado en el sistema de armas M5P4 que llegaron procedentes del grupo aéreo número 6 de Chiclayo Ellos rápidamente se acondicionaron a la zona desértica de La Joya donde se ubica esta base aérea cumpliendo con eficiencia y profesionalismo la misión asignada En el 2007 arribaron los aviones Maki de instrucción avanzada para forjar a los nuevos pilotos de caza El grupo aéreo número 4 con los aviones Mirage participó en el conflicto del Alto Cenepa en 1995 al igual que en el combate contra el terrorismo en los valles N, Apurímac y Mantaro Esta unidad de combate FAB es una de las de mayor importancia estratégica en el Perú La entrega y profesionalismo de su personal va unida a su capacidad tecnológica y operativa Grupo aéreo número 4 Valor destreza y moral combativa Este micronoticiero es producido por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú Hasta la próxima semana con más noticias Micronoticiero Alas Azules Alas Azules